¿A dónde vas? Tengo que ir a verlos. Es la única forma de averiguar qué es lo que me pasa. ¿Va a volver? Eso no lo sabes. La gente no siempre vuelve. ¿Crees que vas a encontrar respuestas? Solo vas a conseguir que te maten. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? No lo sé. Pero tú eres la única persona a la que no quieren matar. ¿Por qué? La guerra de los mundos. El lunes a las 10. Final de temporada. En Fox. La guerra de los mundos.